Hola que tal gente, hoy te voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión estoy con la solución del señor Rodrigo Moreno Machado que soy el día de hoy 5 de pie débil fue la que le subieron 4 de skills, ya tenía 4, obviamente también le subieron las stats, muy buen ritmo, buen tiro, buen pase, buen regate Me parece para los delanteros que hay en la Santander de las mejores opciones que hay, aunque tienen que recordar que es un corte delantero no muy ágil, es más bien un corte delantero rematador Así que tengan en cuenta su estilo de juego y que vale 400.000 monedas, sí, sí es bastante caro honestamente, por ese precio yo no me lo voy a hacer Si le sale por menos de 250.000 monedas me parece que es 100% recomendado, por las 400.000 me lo pensaría únicamente para la gente que ya tiene su Santander super chetado O sea que puede ser que no le falta nada, así que vamos a empezar con la solución, en portería vamos a colocar primero que nada a Anthony López, 1.85, 8.900 monedas en Xbox 10.250 en Play, vamos al lateral derecho, aquí pueden colocar a cualquier jugador IF o Player Moment que tengan, que sea mayor de 1.85 Vamos a colocar, vamos a colocar y que sea español, ojo, y que sea español, vamos a colocar Ander Siniestra Luego pasamos a los centrales, aquí vamos a colocar a Pepe, Pepe 1.84, vale 9.500 en Xbox y 8.500 en Play El otro defensa central es Danilo Pereira, Danilo Pereira, vamos a buscarlo Danilo Pereira, 1.83, 1.300 en Xbox, 1.500 en Play Lateral por izquierda vamos a colocar aquí a Pizzi Pizzi, media 84, Pizzi 2.500 en Xbox, 2.800 en Play Vamos a los mediocentros defensivos, el primero va a ser Nathan Gaillet Nathan Gaillet, 1.83, 1.700 en Xbox, 1.800 en Play El otro mediocentro defensivo va a ser de la Santander, pero va a ser portugués William Carvalho, media 83, 1.300 en Xbox, 1.200 en Play El medio por izquierda va a ser Rafa Rafa, media 84, porque vamos a usar su player Moments, de media 84 Vale 17.000 en Xbox y 16.000 en Play Medio por derecha vamos a colocar aquí a Angelito Di María Ángel Di María, media 86, 28.500 en Xbox, 44.250 en Play Pero en Play de todas maneras se consigue por unas 35.000 monedas o menos Solo traten de esperar un poquito que baje el precio MCO, era Draxler, pero ya que lo pienso mejor vamos a colocar a Sarabia Pueden colocar también a Draxler, como mencioné Sarabia, 1.600 en Xbox, 1.400 en Play Y así ya pueden colocar en vez de que sea español Cualquier info player Moments que tengan de más de medio 85 Ya que lo usaba español para que se cumpliera lo de un jugador español Pero si ponemos a Sarabia, así ya no lo necesitamos Ya solo necesitamos que sea más de medio 85 y que sea un info player Moments Luego Cavani delantero, 44.500 en Xbox y 49.000 en Play Con esto completamos la primera plantilla, como vemos no se ocupa cambios de posición y la alta Vamos a la segunda plantilla Decirles también que los sobres que dan son bastante regulares Así que no me parece que se puedan recuperar mucho de los sobres También gente vayan a ver mi resumen de FUT Champions que subí hoy en el canal Vayan a verlo, está bastante interesante Son los primeros partidos de FUT Champions, así que pásense por el canal A verlo, 77.500 monedas en Xbox este Oblak Y 83.000 en Play Por la lateral por derecha vamos a utilizar a Casillas Casillas media 83 Vale 1.900 en Xbox, 1.100 en Play Pasamos a los centrales, donde vamos a colocar al primero es Felipe, el de Atlético de Madrid Media 84 Felipe 12.000 monedas en Xbox y 6.500 en Play Este Felipe lo mismo que mencioné de Di María Ahorita está muy caro por el hype que hay Con el sobre ese que salió de un jugador metamorfo y tal asegurado Recomendaría que esperaran un poco a que baje el precio Bajará yo creo que a unos 8.000 en Xbox En Play pues está por los 7.000, está bien en Play Los que son de Play pues ya lo podrían comprar El otro central es Bartra 6.000 monedas en ambas consolas Lateral por izquierda Vamos a colocar a Onana Onana o cualquier 1.800 en Xbox que tenga en el club funciona en esta posición Onana 5.800 en Xbox, 6.400 en Play Medio por derecha vamos a colocar a Pizzi Pizzi 1.800 en Xbox 2.500 en Xbox y 2.800 en Play L.M.C. por derecha Vamos a colocar a Tony Cruz Tony Cruz 1.88 49.750 en Xbox y 56.500 en Play Medio centro defensivo es Ever Vanega Ever Vanega medio 83 2.700 en Xbox, 2.100 en Play MC por izquierda es Saúl El del Atlético de Madrid Saúl medio 85 19.500 en Xbox 18.500 en Play Vamos al medio por izquierda Aquí vamos a colocar a Tomás Lemar Tomás Lemar medio 83 5.800 en Xbox 5.000 en Play Y delantero centro Karim Benzema Y con esto completamos el SBC gente Benzema vale 43.000 en Xbox Y 51.000 en Play Y con esto completamos el SBC gente Así que dejen su like Comenten y suscribanse para estar viendo más videos Que no olviden de suscribirse en Twitter que está en la descripción Y también de suscribirse en Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video ¡Gracias!